En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Si en verdad eres salvo, di amén, amén Si en verdad eres salvo, di amén, amén Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, di amén, amén Amén, amén, amén Resuene nuestra voz Los fieles digan amén Y bendigan el nombre de Dios Amén, amén, amén Ha llegado la gran salvación Alabemos con gozo eterno Y un grito del alma que saca un amén Amén En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mi Yo lo siento en mi Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mi Yo lo siento en mi Su espíritu me hace cantar Si en verdad eres salvo, di amén, amén Si en verdad eres salvo, di amén, amén Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, di amén, amén Amén, amén, amén Resuene nuestra voz Los fieles digan amén Y bendigan el nombre de Dios Amén, amén, amén Ha llegado la gran salvación Alabemos con gozo eterno Y un grito del alma que salga un amén Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! Y todavía no me rajo ¡Adelante! Tú, Satanás, bien lo sabes Que en las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Que lo que digo es con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancia Él no conoce derrota Por eso a Cristo le voy Nunca de los nuncas Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Ahí en el calvario Ahí en el calvario En aquella tumba Demostró que pudo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y demostró su todo Levántate, hermano Y sigue adelante Que Cristo vive y reina Para siempre Tú, Satanás, bien lo sabes Que en las buenas Y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Que lo que digo es con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo Todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancia Él no conoce derrota Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Ahí en el calvario En aquella tumba Demostró que pudo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y demostró su todo Nunca de los nunca Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Ahí en el calvario En aquella tumba Demostró que pudo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y demostró su todo Alabaré 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 A mi Señor Cuando vi el número De los redimidos Todos alababan Al Señor Unos oraban Otros cantaban Pero todos Alababan alabaré, alabaré, alabaré a mi señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi señor, Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi señor, alabaré, alabaré a mi señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi señor, alabaré, alabaré a mi señor. Me dicen que hay una bella ciudad, ahí quiero ir y tú. En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir y tú. Jesús en mansiones nos fue a preparar, ahí quiero ir y tú. A donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir y tú. De perlas las puertas, el mar de cristal, ahí quiero ir y tú. Es Cristo la luz del país celestial, ahí quiero ir y tú. Ahí los que moran jamás morirán, ahí quiero ir y tú. En donde terminan con gocas y afán, ahí quiero ir y tú. Y cuando navegues la nave de si un, ahí quiero ir y tú. Ahí los que moran jamás morirán, ahí quiero ir y tú. Andarse a la vela para esa mansión, ahí quiero ir y tú. Y cuando coronen a Cristo también, ahí quiero ir y tú. Y cuando los toros pronuncien a ver, ahí quiero ir y tú. Y cuando los toros pronuncien a ver, ahí quiero ir y tú. Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir Hay quien vele mis pisadas en la sombra y en la luz Por las sendas escarpadas velará por mi Jesús Por los valles, por los montes, no me lleva su bondad Miro ya los horizontes de una nueva claridad Hay quien vele mis pisadas y mi senda trazará A las hélicas moradas es Jesús quien me guiará Cristo con su mano herida, protección me puede dar Cuando cruzo de la vida, el inquieto hicieron mal En su amor hay eficacia, él es un amigo fiel Hay quien vele mis pisadas y mi senda trazará A las hélicas moradas es Jesús quien me guiará Cristo con su mano herida, protección me puede dar Cuando cruzo de la vida, el inquieto hicieron mal Cuando cruzo de la vida, el inquieto hicieron mal Hay quien vele mis pisadas y mi senda trazará A las hélicas moradas es Jesús quien me guiará Hay quien vigile, aleluya Cristo dijo yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin Así de que no se preocupe mi hermano porque tenemos alguien que está velando por nosotros Aleluya, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Y los defiende, claro que si hay un defensor, aleluya, el ángel de Jehová Que acampa alrededor nuestro para cuidarnos, para defendernos Y que siempre tengamos esa paz, ese gozo en nuestro corazón Esa felicidad que no se termina cuando estamos bien tomados de la mano del Señor Disfrute este siguiente mensaje titulado La Felicidad Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Deseo, me haces feliz tu cumpleaños De pleno gozo, llene Dios tu corazón Que sientas en tu ser completa dicha Y así poder vivir en santación Del cielo te vendrán las bendiciones Y las caricias del eterno Salvador Y las caricias del eterno Salvador De gracia colmarán todos tus días Que seas feliz, toda la vida es mi oración Tu ves, sigue adelante, viendo a Cristo Tu ves, sigue adelante, viendo a Cristo Para que cuando Él venga, te encuentre listo Y así poder vivir en santación No dejes de anunciar el Evangelio Confiando en Dios, que Él te dará su galardón De gracia colmarán todos tus días Que seas feliz, toda la vida es mi oración Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para todos nuestros hermanos Que hoy están cumpliendo años Aleluya, gozase mi amado Tu ves, sigue adelante, viendo a Cristo Y así poder vivir en santación Con todo ahinto, alegría y bendición Para que cuando Él venga, te encuentre listo Y así poder vivir en santación No dejes de anunciar el Evangelio Confiando en Dios, que Él te dará su galardón Confiando en Dios, que Él te dará su galardón De gracia colmarán todos tus días Que seas feliz, toda la vida es mi oración Claro que sí, aleluya Que seas feliz, que seas feliz, toda la vida Aleluya Y que te dejes guiar Por el pastor de pastores, aleluya El pastor de los pastores, aleluya Está con nosotros Y Él te guiará a toda verdad Y a toda justicia Y reciba este siguiente mensaje Mi amado hermano Y sígase gozando Juntamente con nosotros, aleluya Este mensaje lleva por título Mi buen pastor José hermano El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está En aquel día andarán las gentes, desesperadas por su maldad Será el lloro y el crujir de dientes, los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tengas parte en la resurrección Música Al cielo vuelen todos los santos, los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelen todos mis cantos, los que dedico a mi Salvador Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tengas parte en la resurrección Gócense hermanos, alaben a Cristo y preparen su vida para el encuentro con Cristo nuestro Salvador Música Al cielo vuelen todos los santos, los que sufrieron por el Señor Así lo vuelen todos los santos, los que dedico a mi Salvador Música Aleluya Música Música Jubiloso estrella se oía, de un varón que milagros se hacía A los hombres convencían, que poder que Dios tenía Todo el mundo a Él salía Al enfermo y va sanando, a los muertos resucitando No habrá hombre como este, mi Jesús, el Santo de Dios Cerca de una ciudad a la entrada, un varón ciego mentiraba Cuando oyó que ahí pasaba, un señor disque sanaba El clamor con toda el alma, el clamor con toda el alma Mi Jesús le consoló, pues su vista restauró No habrá hombre como este, mi Jesús, el Santo de Dios Música Música Cerca de una ciudad a la entrada, un varón ciego mentiraba Cuando oyó, cuando oyó que ahí pasaba, un señor disque sanaba El clamor con toda el alma, mi Jesús le consoló, pues su vista restauró No habrá hombre como este, mi Jesús, el Santo de Dios Música Angustiada Angustiada una madre lloraba, pues los restos de su hijo llevaba El vivir ya no deseaba, muerto había el que ella amaba Al ahí Jesús, mi Jesús, el Santo de Dios Al ahí Jesús, el Santo de Dios Al ahí Jesús, el Santo de Dios Estaba perdido, la Biblia nos dice y nos enseña en el capítulo 24, verso 14 Aleluya, que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin Y a través de este penúltimo mensaje nos despedimos de todos ustedes, dando honra y gloria a quien la merece A Jesucristo nuestro Salvador El fin del mundo Música 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 ¿En qué consiste la felicidad? No en tener riqueza No en tener riqueza En qué consiste la felicidad No en sabiduría En qué consiste la felicidad No en tener poder La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo Música ¡Adiós! Hay muchos creyentes que a Cristo aceptaron Y de su pasado no se acuerdan más Y es que ya encontraron lo que han anhelado Es solo llena de felicidad La felicidad, la felicidad La felicidad consiste en amar a Cristo La felicidad, la felicidad La felicidad consiste en amar a Cristo Si quieres tener la felicidad No te tardes más, deja ya de pecar Y podrás vencer Y dejarás tener Lo que en tu vida necesitas más La felicidad, la felicidad La felicidad consiste en amar a Cristo La felicidad, la felicidad La felicidad consiste en amar a Cristo La felicidad, la felicidad La felicidad consiste en amar a Cristo La felicidad, la felicidad La felicidad consiste solamente en amar a Cristo Que paz tan grande Dios nos da Y que gozo y que alegría Y mayormente, aleluya Cuando cumplimos años en el Señor Aquí está, en este día Hay personas que están festejando sus cumpleaños Y queremos dedicarles este hermoso mensaje Y es un grande privilegio para nosotros Poderles, aleluya Dar esta felicitación a través de este hermoso mensaje Que lleva por título Cumpleaños Feliz cumpleaños Para todos los que hoy Están cumpliendo años en este servicio especial Matrimonio ¡Vamos! La felicidad, leccese que lleva por título Ley que Dios impungió Pues en ella El amor legalizó Patriarcas y profetas Cada uno practicó Y mi Cristo en Galilea con su primer milagro honró Por eso el matrimonio es una ley de Dios Porque forma una vida con las vidas de dos Por eso el matrimonio se une con quien tú amas Porque forman un alma Que son dos almas Matrimonio, ley divina del creador Eres fuerte Y tu voz es el amor Y en pureza representas a la iglesia del Señor Por eso el matrimonio es una ley de Dios Porque forma una vida con las vidas de dos Por eso el matrimonio se une con quien tú amas Porque forman un alma Que son dos almas Aleluya 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 Y ese día ha sido un día inolvidable Cuando Cristo entró a nuestro corazón Transformándolos Dando una nueva vida a nuestro corazón Un nuevo cambio Aleluya Lo hemos disfrutado por muchos años Y no se nos ha olvidado Este día tan glorioso Cuando Cristo transformó nuestro corazón Cuando Cristo transformó nuestro corazón Este canto lleva por título Aquel día Disfrútelo Aleluya Alaba y glorifique el nombre del Señor Música 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 Me amas, me amas, si me amas Porque una y otra vez, señor, tú me interrogas Tu armoniosa voz, como si no le hables Tú sabes que te amo, señor, tú bien lo sabes Y estando más amarga tu pregunta Y estando más amarga tu insistencia Tal toque ese señor que mi conciencia Un negro velo, mi traición apunta Música Me amas, me amas, si me amas Tu sangre redentora, todas mis culpas quita Música Y tú mejor que nadie, sabes que te amo Música Tú sabes que te amo, señor, tú bien lo sabes Música Y estando más amarga tu pregunta Y estando más amarga tu insistencia Tanto que ese señor que mi conciencia Un negro velo, mi traición apunta Música Me amas, me amas, si me amas Música Música Yo tengo un pastor sublime Música Que me guía por senda de paz Música Su brazo gentil redime Música Del pecado al más vil pecador Música Mi buen pastor Música Mi buen pastor Tu callado me guiará Música Música Mi buen pastor Música Música Nada mi alma temerá Música Aunque en valle de sombra de muerte esté Música Sé conmigo y seguro estaré Música Música Perdiendo una oveja un día Música De su trono a la tierra bajo Música Música Hallándola ya perdida Música Por salvarla su vida entregó Música Mi buen pastor Música Música Tu callado me guiará Música Música Mi buen pastor Música Con su amor me sostendrá Música Mi buen pastor Música Nada mi alma temerá Música Aunque en valle de sombra de muerte esté Música Sé conmigo y seguro estaré Música 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 Claro que sí, estaremos seguros con Cristo, aleluya Ahora, aleluya Este siguiente mensaje para que se siga gozando rápidamente Aleluya Este mensaje lleva por título Sabe Dios, aleluya Música Música Que no se acabe el gozo Que no se acabe el gozo Que hay en mi corazón Que no se acabe nunca Que siga más y más y más Que no se acabe el gozo Que hay en mi corazón Que no se acabe el gozo Que no se acabe el gozo Que no se acabe el gozo Que siga más y más y más Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser Como la salsa Quiero arder con tu poder En nuevas lenguas Quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero cantarte y adorarte en verdad Como se adora Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser Como la salsa Quiero adher con tu poder Ardiendo en fuego Mi alma está Ardiendo en fuego Mi alma está Gloriosa llama Me limpiará Aleluya Mi alma ardiendo está Que no se acabe el gozo Que hay en mi corazón Que no se acabe nunca Que siga más y más y más Que no se acabe el gozo Que hay en mi corazón Que no se acabe nunca Que siga más y más y más Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser Como la salsa Quiero arder con tu poder En nuevas lenguas Quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero cantarte y adorarte en verdad Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser Como la salsa Quiero adher con tu poder Ardiendo en fuego Mi alma está Ardiendo en fuego Mi alma está Gloriosa llama Me limpiará Aleluya Mi alma ardiendo está Con la salsa Perdón para ti No te vayas Y por la salsa No te vayas 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 Quiero hablarte de mi buen Jesús Quien mi vida toda transformó Mis pecados todos elborrió Y mi alma redimió Hay un canto nuevo en mi ser Porque Cristo me salvó Ahora tanto aleluya A mi Salvador Es la estrella del amanecer Es la roca de la eternidad Es el agua viva que mi ser Quiere beber El camino de la salvación Es la puerta de la eternidad Es el hirio de los valles Y mi amigo fiel Es la estrella del amanecer Es la roca de la eternidad Es el agua viva que mi ser Quiere beber El camino de la salvación Es la puerta de la eternidad Es el hirio de los valles Es el agua viva que mi ser Y mi amigo fiel Ahora canto aleluya A mi salvador Ahora canto aleluya A mi salvador Quiero hablarte de mi buen Jesús A eso hemos venido mi amigo Mi hermano Aleluya Para hablarte de este Cristo de poder Que cambie Que transforma la vida del ser humano Sabemos que en este mundo Hay mucha angustia En muchas personas Hay mucho dolor Mucha tristeza Aleluya Porque están caminando Por los caminos Equivocados Pero si logras cruzar Mi amigo Este valle de problemas Este valle de luchas De dificultades Podrás estar un día En la eternidad Hermano Que buscas de Cristo Quiero recordarte Que Dios es amor Si muestras Que tienes prejuicios Murmuro y envidia Tú no tienes temor Tú tienes que amar a tu hermano Y darle la mano Si es que amas a Dios Recuerda que claro te ha dicho Si no amas tu hermano No amas a Dios Recuerda que claro te ha dicho Si no amas tu hermano No amas a Dios Sabe Dios Si a ese ser A quien ahora desprecia Puso Dios Para darle a tu vida Una prueba Si así es Dios Si mi Dios Así es mi Dios Si mi Dios No olvides nunca Ni al desluchado Ni al desamparado Dejerte en piedad Sin ella no mires Al cielo Porque un desconsuelo Cristo te dará Sin ella no mires Al cielo Porque un desconsuelo Cristo te dará Cristo te dará Salve Dios Si a ese ser A quien ahora desprecia Puso Dios Para darle a tu vida Una prueba Si así es Dios Si mi Dios Así es Jehová Si mi Dios Claro que sí Mi Dios Grande y poderoso Nunca Nunca Dejaré De alabarte Por eso digo A través de este Hermoso mensaje Nunca Dios Mío Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré O sigue adelante 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 En la luz Del Señor Si llegaremos Al cielo Caminando Con Cristo Caminando En la luz Del Señor O sigue Adelante 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 En la luz Del Señor Si llegaremos Al cielo Caminando Con Cristo Caminando En la luz Del Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré O sigue Adelante 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 En la luz Del Señor Si llegaremos Al cielo Caminando Con Cristo Caminando En la luz Del Señor O sigue Adelante 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 En la luz Del Señor Si llegaremos Al cielo Caminando Con Cristo Caminando En la luz Del Señor Solo Dios Hace al hombre Feliz Solo Dios Hace al hombre Feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios Hace al hombre Feliz Solo Dios Hace al hombre Feliz Solo Dios Hace al hombre Feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama así con tierno amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Que te ama, que te ama Que te ama así con tierno amor Que te ama, que te ama Su nombre es Jesús Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama así con tierno amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que me ama Tú tienes un amigo que te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Que te ama, que te ama Que te ama, que te ama Así con tierno amor Que te ama, que te ama Su nombre es Jesús Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Oh gloria, aleluya Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Oh gloria, aleluya Cristo me salvó Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Bueno, bueno, probando sonido, amados hermanos, Dios los bendiga en esta hora. Esperamos que estos mensajes que vamos a estar entonando para la gloria del Señor le traigan palabras de aliento a su vida espiritual. Es nuestro más grande anhelo y nuestro más grande deseo. Reciban estos mensajes y que traigan mucha bendición a su vida. Hay un texto en la palabra del Señor que dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la presencia se miente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavías. Soy misionero del Evangelio. Soy misionero del Evangelio, porque yo vivo y mi testimonio doy, que Jesucristo su vida dio en el madero por salvar al pecador. Voy por el mundo, voy predicando, que el Jesucristo se encuentra a salvación, que se arrepientan y se bauticen, ya está muy cerca la venida del Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, así lo dijo. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. Voy por el mundo, voy predicando, que el Jesucristo se encuentra a salvación, que se arrepientan y se bauticen, ya está muy cerca la venida del Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, así lo dijo. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. Voy por el mundo, voy predicando, que el Jesucristo se encuentra a salvación, que se arrepientan y se bauticen, ya está muy cerca la venida del Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, así lo dijo. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. No hay Dios que puede salvar, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Jesús es viva fuente de consuelo, que quita los pesares de la vida. El trago cual paloma desde el cielo, el bálsamo de paz al alma herida. Música Trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará en su bondad inmensa, te llenará de amor divino y santo. Música Escucha el amoroso llamamiento de Cristo inocentísimo Cordero Música Que vino a redimirnos con su sangre, muriendo escarnecido en el madero. Música Trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza. Música 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 Yo quiero andar las que es de oro con Jesús. Música Yo quiero andar las que es de oro con Jesús. Música Yo quiero andar las que es de oro con Jesús. Música Música Venceré porque Él está conmigo, venceré porque conmigo está. Venceré, 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 vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Música 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 Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de él Cristo está junto a mí y me guarda con poder Y me guarda con poder, y me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más de su presencia Cristo está junto a mí y me guarda con poder Y me guarda con poder, y me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.